Buen día mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que yo subo a este canal de responsabilidad social empresarial. Bien, en el día de hoy quiero hablar de un tema sumamente importante y sumamente delicado. Es un tema que le interesa a todos los abogados y a los dueños de empresas. Por muchos años las personas han escuchado el tema de agente residente. Inclusive a algunas empresas no le gusta pagar la pequeña mensualidad que se le cobra de agente residente. Bueno, creo que esta figura con el tiempo, a partir de las promulgaciones de la ley de blanqueo de capitales y de la debida diligencia, expuesta por los sujetos obligados de la superintendencia que ve el tema de blanqueo de capitales, cada vez menos abogados van a querer ser agente residente por la responsabilidad enorme que esto conlleva. De una forma rápida voy a hablar sobre el recién promulgado Decreto Ejecutivo número 35 del 6 de septiembre del 2022. Establece la reglamentación a la Ley 23 del 2015 en cuanto a cómo los sujetos obligados financieros y no financieros deben ejercer debida diligencia sobre las actividades de clientes sospechosos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de proliferación de armas destructivas. Esto, todos los que son abogados, dueños de empresas, tienen que ver el video hasta el final porque hay una gran repercusión en caso de incumplimiento. Bien, pero esta ley trata de una larga y específica lista de medidas preventivas que empresas como quienes están obligados a esto, los bancos, los casinos, las casas de valores, aseguradoras y profesionales como abogados y contadores en Panamá. Deberán, escuchen los contadores y abogados. Deberán reportar a la Unidad de Análisis Financiero, la UAP, y a un organismo de supervisión si violan estas disposiciones, se exponen a la cancelación de sus licencias y hasta las idoneidades. Ojo con los contadores y con los abogados, porque esto habla de que se nos puede cancelar nuestras idoneidades. Entre las disposiciones están que los sujetos obligados deberán asignar una persona o unidad responsable de servir como enlace ante la UAP, que es Unidad de Análisis Financiero, y el respectivo organismo de supervisión, o sea, tiene que asignar una persona ante la UAP. ¿Y quién será? El agente residente o el contador que tendrán que responder por cualquier anomalía de un negocio que no es suyo. Dice esto, para volver al inicio, el decreto ejecutivo 35 del 6 de septiembre del 2022, los organismos de supervisión tendrán acceso a los registros de información y documentación de la debida diligencia que se lleven a cabo para la identificación y verificación del cliente y su beneficiar o financiero. Significa que el agente residente tendrá que contratar o comprar un software para que el software, con los planteamientos, ver si ese cliente, donde es el agente residente, cumple o no con los requisitos de la Unidad de Análisis Financiero. Si no lo cumple en el análisis, el agente residente, que es el abogado o firma de abogado, tendrá que decirle al cliente que debe cumplir con esos requisitos para poder ser agente residente. Si el agente residente no cumple este requisito, que debió haberle dicho a su cliente, entonces el que va a tener la multa no es el cliente, es el agente residente, porque el Estado, la ley, le dijo que él era responsable. Es tan ilógico, de verdad, que nosotros los abogados que no tenemos que ver nada con las empresas, que cobramos 300 dólares anuales, se nos haya puesto una carga impositiva tan enorme que a la final seremos sancionados por el incumplimiento y responsabilidad, ojo lo que digo, de algunas empresas que no le gusta llevar la contabilidad al día, que no presentan declaración de renta, que no presentan estado financiero. Los sujetos obligados no financiero, yo creo que nos metamos en la cabeza quiénes son los sujetos obligados no financiero. Bueno, en este caso estoy hablando del abogado y estoy hablando del contador. Miren, lo que pasa es que tenemos un gran problema, que a las personas, a los profesionales, no nos gusta leer, no nos gusta capacitarnos. Es por eso que yo te recomiendo a ti que este canal lo compartas con la mayor cantidad de personas posible, porque nosotros somos estudiosos del campo que ejercemos. Los sujetos financieros no obligados requerirán de su cliente datos como cartas de trabajo, talonario de pago, estado de cuenta bancarios, declaración de renta, estado financiero y documentación de soporte de las transacciones realizadas por el cliente durante la relación contractual. ¿Qué es la relación contractual? El tiempo que usted fue agente residente, profesional o de negocio, como correspondencia comercial, contratos, recibos de pago y facturas. Si usted, o no profesional, sujeto no financiero obligado, no cumple lo que dice la ley, estará sancionado con una multa de 5 mil a 5 millones de dólares. Para mí es un poco ilógico que las leyes solamente sean para la gente pobre, para la clase media y que las leyes eximan a los políticos. Es por eso que quiero pedirte, tú que vives en el circuito 8.3, el antiguo 8.7, que corresponde a los corregimientos de San Felipe, Calidonia, Santa Ana, Chorrillo, Curundú, Ancón, Bellavista, Betania y Pueblo Nuevo, que me apoyes con tu voto para llegar a la casa de Justo Aroce Mena, la asamblea de diputados. Porque no puede ser posible que nosotros, la clase profesional que nos levantamos, que contribuimos a echar adelante este país, si no existiera la empresa privada, no existiría un gobierno. Porque somos nosotros los que cargamos con el peso del gasto gubernamental. Somos nosotros los que pagamos impuestos. Somos nosotros los que contribuimos al crecimiento. Y no me parece justo que existan leyes que nos aturdan, que nos agobien, que nos afecten, porque si un cliente no quiere llevar su contabilidad, si un cliente no me quiere presentar la información, entonces lastimosamente tendremos que renunciar como agente residente y el Estado tendrá que ver quién será el encargado de esta supervisión, que debe ser un trabajo del gobierno y no de nosotros los contadores y los abogados. Pero yo he visto un silencio del colegio de abogados, del colegio de contadores, pero nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que llevar a la asamblea de diputados hombres y mujeres que sepan de leyes, que se atrevan a hacer lo que he hecho yo, a postularme como precandidato a diputado del circuito 8.3, para llevar a la asamblea y decirle, todos aquellos corruptos a reforzar las leyes, el que toma un centavo del Estado que vaya preso, a eliminar la prescripción. Yo haría una ley que diga que en los casos donde un alguien, un político, sustrajo dinero, se elimine la prescripción. Porque eso tiene que tener el mismo efecto de los delitos de lesa humanidad que no prescriben. Y algún abogado que me ve dirá, mira, ¿pero cómo tú puedes comparar un delito de lesa humanidad con lo que estás diciendo? ¡Claro que es una lesa humanidad! Recientemente veía a un niño que se ahogó porque iba a cruzar un río para ir a su escuela. Toda la gente que muere porque los políticos se roban el dinero. ¿No es lesa humanidad también que le truncamos el sueño a los niños? Te pido tu voto para poder llegar a la asamblea de diputados y poder cambiar la historia de este país. ¡Felició! ¡Gracias! ¡Gracias!